Por ejemplo, lo que le vamos a comentar ahora, duplicar presencia policial, aumentar el número de cámaras de vigilancia y mejorar calles y plazas aledañas. Son algunas de iniciativas que de pronto surgen. Y que se denominan los ejes, ¿no? Del plan, por ejemplo, de intervención donde en la Vega Central, donde estábamos tan acostumbrados a comprar tranquilamente. Ya hemos dado cuenta en muchísimos reportajes qué es lo que está sucediendo en esa zona. Por lo tanto, las autoridades, tras esta serie de delitos violentos, han estado analizando el sector y presentando un plan que les vamos a mostrar a continuación. Es sinónimo inmediato de frutas y verduras frescas de buenos precios. Un patrimonio de Santiago. No solo fue una balacera la que afectó al sector de la Vega Central la madrugada de este miércoles, sino dos. Esa imagen de un cuerpo siendo retirado en yeguas de carga desde este barrio. Un nuevo hecho de sangre ocurre acá y las inmediaciones de este importante mercado. Sin embargo, balaceras, homicidios, mafias, inseguridad, drogas, son conceptos que hoy por hoy, quienes a diario visitan la Vega añaden a su descripción. Cuando chiquitita yo venía con mi papá acá a la Vega, pero no era así. La delincuencia, la miedo, mucho asalto. Clientes y locatarios coinciden. El sector se ha deteriorado. Los alrededores se han vuelto cada vez más peligrosos. La disputa por territorio la semana pasada dejó un venezolano muerto tras una intensa balacera. Balacera, todo, imagínense. Yo estoy, imagínense, estoy embarazada. Una balacera, ¿cómo corro? Yo llego como a las, faltando para las siete y con miedo. Es que he visto peleas, he visto gente que están robándole a las personas. Entonces uno dice, me tocará a mí, honesto, uno no sabe si llegará o no llegará. Con un amplio contingente de carabineros y un operativo de la PDI comenzó la jornada en la Vega. Despliegue a autoridades para presentar un plan para fortalecer la seguridad del sector. Una inversión de más de 2.000 millones de pesos. Vamos a recuperar calles que están hechas, están destruidas, de verdad. Vamos a recuperar pasajes. Vamos a iluminar plazas. Vamos a cerrar plazas. Mil millones, la mitad va a ser para cámaras de televigilancia en el exterior de la Vega y de Tirso Molina. Al reforzamiento del sistema de cámaras de seguridad se sumará un aumento de la dotación policial. A lo menos duplicando la capacidad de intervención policial por la vía de la presencia de carabineros. Y adicionalmente estaremos realizando operativos permanentemente, por supuesto, sin previo aviso, de parte de la PDI con foco en el control migratorio. En temas de seguridad no tenemos ninguno. Son muy menores, son muy marginales en lo que ocurre al interior. Pero la problemática mayor ocurre en la periferia de la Vega. Es primordial recuperar el barrio. Mayor presencia del Estado, que era demandada por los más de 50.000 clientes diarios y 7.000 trabajadores que alberga este recinto ícono de la capital. Me parece correcto, pero más debería ser en la noche. Los problemas se suscitan fuera, porque dentro de la Vega nosotros compramos todo, va bien. Un abandono total de las autoridades, suciedad, hediondez. Que todo este sector emblemático de la ciudad de Santiago vuelva a ser ese lugar de encuentro, de vida, de comercio y de seguridad que fue históricamente. Y nunca más tengamos que lamentar los hechos de violencia, de crimen y lamentablemente de pérdida de vida humana como he vivido en el último tiempo. Plan de mediano y largo plazo de intervención en la Vega, el mercado Tirso de Molina y Las Pérgolas. El que según las autoridades estará terminado durante el primer trimestre del proceso.